Veamos un ejercicio donde vamos a fortalecer la musculatura de la cadera, sobre todo nos va a ayudar en problemas con la cintilla iliotibial, este problema que se refleja en la rodilla o en la banda lateral de la pierna. La idea es que tengamos una pared para que con el talón podamos empujar contra ella. Observa que el abdomen también está trabajando manteniendo la costilla separada. Y desde ahí, como te digo, empujo el talón hacia atrás, giro un poquito el pie hacia abajo, de tal manera que la cadera rota interno, y ahí estoy favoreciendo el trabajo desde la cadera, aliviando el trabajo en la banda iliotibial. Si te cuesta mucho o sientes tensión, dobla un poquito la rodilla y vamos a hacer el mismo movimiento. Subimos arriba y bajamos siempre presionando con la pared. Subimos arriba y bajamos siempre.